bueno mi gente así que ahora después de que atarrayó la yense va a salir, ahí no la metas vos ahí está pachito ahí entra el tubo, tubo baby tubo, tubo, tubo tubo mami, tubo tubo rene, tubo, 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 tubo tubo, 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 tubo suelvame la gaseosa es una canción me llenó de hormigas el palo hay decirles que es así mi gente que aquí la hormiga abunda y de las bravas yo ando con una comezón en las palas yo gracias a dios una me ha picado pero me hicieron mi rayoncito por ahí bueno así que estamos perfectamente David hoy dice que se va a ir a la tarra ya miren aquí están los que han agarrado estos bichos quieren que no las pegamos y esta yo la agarré miren que es buen chilipazo hoy me voy a caer de la cama y cuando muerdes se siente que me hace cepillado esta babosa si le vas a jalar Rene y muerden pues miren esta que grande cabezón cabezón ya no íbamos a venir ya saco esta solo 4 sacé nomas una guabinita chiquita 3 y 3 y 2 pero esas 2 ya sale el caldo bicho y este es de otra clase como se llama este pescado Rene este es mejor que la pepe mechín es mejor que la ilama y este si tiene dientito esa es guabina esta si es guabina la guabina si es buena la carne de guabina es buena no pero allá andaba uno brincando ah esta es la más grande creo yo y quizás ya pesa más de la 2 libras ah todavía estamos agarrando venga mami pero ven y a que? a que? a que? bueno dijo me caben en una mano? si esos fritos va a dar hasta los dientes le come uno a esos ahí se le quedo ah pues no me voy a caber ah? me voy a caber en una mano fíjense que David tiene amantes que es el la pesca como usted dice que es un amante a la pesca yo le digo a Rene que el tiene amantes mmm niñas a sus manos te ha cuidado a mi apoya amantes a la pesca amantes a la pesca ya tienen amantes estos babosos viejos mire esto es un rayecito esto hubiera sido bonito echarlos aparte verdad? si y porque no los echas a ellos de los míos pues de todas maneras ya hacemos una sola fritilladita a ver que diga David dijo que pues si no hay oh yo dije hay 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 que es ese hay que es? Pero yo ahí anda otra bolsa se levanta el hoyo hay que me dijo que esa es que hay act sido un hoyo y Rene se leven el hoyo si yo quiero estar de nuevo aquí no me di cuenta me voy de dentro a mi favor por ejemplo se esta complicado me ha�o me veo es que Yo vi allí, Belénita. Yo vengo y voy a explotar. No hay juego, madre. ¿Qué te trabo? No, le voy a tener traguillas. Ay, me das un tiro a mí. Tal vez agarro yo a los animales. A que les guarden la tilapia. Vamos a meterles cuando vamos a echarles una misión. Entonces, en este día, se tira. ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? Miren, es que hay más chacalincitos. ¿Ves? Miren. Va a ser una sola. Una sola. Ahí va otro. ¿Levantarla? Ay, arriba. Lo que pasa es que ahí donde la tiraste la revocaste. Ah, a veces otro. Así que aquí estamos en la pesca. Hoy andaba y hoy ando botando todo el estrés. Todo el estrés que mantengo en mi casita. De veras, que usted tenía al día de nuevo andaba así. Ah, sí. Ahí a mí. Yo bien, como le digo a Jeremia, soy feliz. Ahí está. Mira, estar en la casa, le digo yo. O también salir. Pero es que a veces en la casa, porque ya ven que las hipotillas, que esto, que el otro, y que el otro, y que el otro, pues entonces, quiera o no quiera, pues uno se estresa, a ver. Ya, pues, les estaba enseñando cómo se hace. Ajá. Vale, miren, se les pone bocado, de preferencia chacalín, vale. Los mismos chacalines que está agarrando, este, David. Sí, los más pequeñitos los hacen bocado. Se llama bocado. ¿Por qué estás otra? Miren, aquí los que tenemos. Miren. ¿Cómo se llama? Miren. Ya va saliendo ahí, ve. ¿El qué? Con ir. Ajá. Vale, miren. Y luego se deja ir aquí. Y luego. Ahí va a estar usted como tres días. Y tres noches. A mí sí me gusta estarlo como castuleando. Pues por eso no se agarra. Y luego, pues, vamos a enfocar aquí. Miren, los cañales. Mucha o muchas personas. Aquí están los cañales. ¿Dónde se produce lo que es la azúcar? Ahorita, pues, como pueden ver, está tierna la caña. Todavía no está buena, miren. Le hace falta bastante. Como de aquí en diciembre empiezan a sacarla. Y miren, tenemos un cielo gris. ¿Qué miren, la Mariela? Ay, Mariela, lo que me perdí. Es que ustedes vieran las carreras que la Mariela saca cuando... Miren, se las pata metiendo. Porque yo llevo... Miren. ¡Rener! Es que yo creo que era la tilapia. Miren, mi gente. ¿Y quién dice, pues, que los vamos a morir de hambre? Miren, miren. Yo pensé que era la tilapia, pero le invité. ¿Ves? Ajá. Sí. Sí, es tan bonita. Venga, acá, me la Rene. Sáquesela. No, yo no, así no puedo. Ah, tiene que aprender. Me perdí esa emoción, Mariela. Hasta los ñequesitos de las patas me dolen. Sí, pero qué patraba. Pero es que yo no corro, si yo le hago aquí. Ah, pues sí, es que es como cuando te va pegando por detrás. Ajá. Ay, son infancia a las que... Miren, estaba... Por salir se va. Sí, bienvenido. Por eso, por eso yo digo, si yo le hago aquí nada más, miren, Rene, como soy pequeña. Ah, es sencillo. Miren, ahí está la... Al llegar, las vamos a lavar bien para ya después sacarle lo que son las tripitas y luego las vamos a hacer. ¡Oye, frita, muchachos! ¿Y si estás enfocando? Bien, bien. ¿Y qué fue? Aquí estaba enfocándome. No, y como ahí estaba tirada, entonces yo la estaba recogiendo. Ay, ahí te quedaste, la que estaba siguiendo, la voy siguiendo. Ay, es que falta... Ay, miren, mucho... Mira, Arielita, qué bonitos los chivitos, pues. Yo voy por otra. Yo voy por la tilacia, eh. Es que es la tilacia. Ay, qué bonito, miren. Miren, qué chulo, pues. Sí, fíjate. Ay, ese está peladito. A ver qué enfermedad le ha caído, va. Sí, a ver, chivita, qué estilo. Sí. Es peladito, eh. Peladito está. O sea, como que el pelito se le está cayendo. Ahí están, ¿ves? Así que vamos a enfocar aquí a la amarilla a ver qué tal si agarra otra mojilama. Que es el bobo solo. El bobo. Pero es así que... Andas con otra puñadita. Porque es la cara. Sí. Me vas a sacar los ojos. Ay, ya están los... Ah. Para mí, mi mujer, ¿qué te iba a tener? Este fue el pajarito y yo dije... Bueno, mi gente bella, yo creo que vamos a ir lo que es despidiendo videos. O deseándole, pues, que tengan una bonita tarde, un bonito día, una buena noche. Miren, 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 miren. Ahí viene otra. Una jantina. No. Este es mojarra. No es mojarra. Es plateada. Miren. Uy, la morriera, la morriera. Ustedes ya los están mandando. Ya me vas a dar la cara. Por estar enfocando la de René. Miren, miren, miren. Ya esto se está poniendo bueno, mi gente. Miren, miren. ¿Ves? Miren. Sí. Hay otra ya para vos. ¿Y tu mujercita ya salió, Mariela? Bueno, mi mujercita ya tres llevo ya. Vaya. No, mañana no. No, mañana no va a estar David. Se va de gira. Bueno, entonces ahí saludamos todas esas personas y deseándoles un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Bendiciones y besos y abrazos. Nos vemos al próximo. Próximo. Y recuerde que estamos en juventud y en acción.